Marvin Castillo, de la Asociación de Manejo de Bosques de Osa, experto en comunidades rurales y manejo forestal sostenible, fue una de las siete personas elegidas para participar como representantes del sector ambiental en el diálogo nacional que impulsa el gobierno. El dirigente participó en la convocatoria que hizo el Ministerio de Ambiente y Energía a todas las organizaciones que tuvieran interés y tiempo de participar en este proceso. Se hicieron presentes alrededor de 20 organizaciones ambientales en una reunión que se realizó en las instalaciones del antiguo Invioparque, ahora propiedad del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, bajo estrictas medidas de salud. Esta convocatoria pretendía escoger a representantes para que trabajen junto al equipo y la sociedad civil, para poner el tema ambiental como un eje de reactivación económica, crecimiento verde y desarrollo en las dos mesas de diálogo convocadas por el Ejecutivo. En una sesión de casi cuatro horas se definieron los objetivos, la estructura y el perfil de las personas que deberían de ser representantes en las dos mesas, una de reactivación económica, generación de empleo y otra de estabilidad fiscal. Este grupo decidirá a lo interno quién es la persona representante y quién es la suplente para cada una de las mesas. El resto funcionará como un cuerpo asesor que dará acompañamiento a quienes representen al sector ambiental. A partir de este miércoles y durante cuatro semanas, estas personas trabajarán de lleno en aportar soluciones sostenibles en el marco del proceso de diálogo nacional convocado por el Poder Ejecutivo.